¿Qué es el Ticholo? Es poco menos que regalada No sabe lo que le están consumiendo Las generaciones que vienen Tendrían que estudiar un poco Lo que hacen los noruegos Tienen tanta energía Que cuando regulan un aparato de frío Lo matan de frío a uno Si con 22, 23 grados Podrían funcionar ¿Por qué lo ponen a 16? Pero en fin Pero los veo en el tránsito De un cambio de carácter fenomenal Con un desafío muy grande por delante ¿Usted supo que algunos actores De la oposición política de Venezuela Pidieron a los presidentes de América Latina Que no vinieran a Caracas En esta coyuntura? Bueno Tienen todo el derecho a opinar Como les parezca Y el derecho Y está bien que tengan el derecho a decir Y a dar su opinión Pero uno no viene por lo que les parece a ellos Uno viene porque A los 77 años Este Capaz que si mi compañera me dice alguna cosa Le tengo que obedecer Porque me ha bancado tanto Pero va a ser difícil obedecer a otros Este De todas maneras Nosotros no nos metemos Donde no nos corresponde Pero tenemos que expresar La solidaridad Con quien Está pasando en un momento muy difícil Enormemente difícil Y en momentos de necesidad Se acordó de mi pueblo No nos dio la espalda Y ese tipo de solidaridad Que casi ni se practica en el mundo Es algo que hay que reconocerlo Yo no conozco En la historia de América Latina De los gobiernos por lo menos De América del Sur Que yo conozco Alguien que haya practicado La solidaridad Como lo ha practicado El pueblo venezolano Que tiene problemas Que tiene dificultades Que no está tocando El cielo con la mano Pero la naturaleza Le dio Un montón de riqueza Y más de una vez A quienes están necesitados Le tendió una mano Y yo sé que hay algunos Porque en todas partes Hay egoísmo Que adentro dicen No ¿Por qué no se lo da Todo eso al pueblo Venezolano Y que le debe haber costado Que le hayan reprochado En las campañas políticas Y quienes se sienten Latinoamericanos Y se acuerdan De los que están En dificultades Nos está dando Una lesión A todos La lesión De un mundo Que tiene que venir Y el mundo Que tiene que venir Es un mundo Que tiene que ser Menos miserable Tiene que ser Más generoso Y yo tengo que venir A reconocerle eso Y a subrayarlo Y a subrayarlo En el momento Que hay pueblos Muy ricos Y que tienen al lado Otros que están padeciendo Y ni se acuerdan ¿Verdad? Bueno Este Qué fácil sería terminar Con la pobreza En el mundo Pero Necesitaríamos Algunos Unos cuantos Como Chávez Al frente De los De los países ricos Para acordarnos De los sometidos De África De los que todavía Por millones En América Latina No tienen Una casa con luz O con agua Y tienen hasta Dificultades Para comer Su relación Con Chávez Es antes Incluso De que ambos Fueran presidentes Sí ¿Cómo es esa relación? Y bueno Es una relación De luchadores Un día apareció Por el Uruguay Aquel coronel Oscuro Que había Medio rodeado De una Oriola De golpista Y nosotros Y nosotros Estábamos Y nosotros Estábamos saliendo De la vacuna De los militares Golpistas En el sur Y entonces Los miraban Como de reojo Y le tenían miedo Pero nosotros Sabíamos Un poquito más De la historia De Venezuela En Venezuela En Venezuela En Venezuela Siempre hubo Militares Que venían De abajo Que mantenían Las relaciones Con su origen De clase El ejército Venezolano Tuvo sus características Muy específicas Muy especiales Por ciertas cosas Que vienen De muy de atrás Que no es el caso De personalizarla Pero En el Uruguay Muchos de mis compatriotas Tenían el prejuicio Si es militar Es reaccionario Es golpista Y este y el otro Todavía lo tienen mucho Todavía lo tienen Otros sabíamos Que no Y bueno Lo conocimos Sabíamos Que estaba Preocupado Por el destino De Venezuela Y claro No podíamos prever Este Lo que iba a pasar Después Porque no tenemos La Pero Es la historia De estos años Son los lazos No solamente De dos personas Sino también De dos países Ahí Hay muchos proyectos En común Hay muchos proyectos Y hay viejos conocidos Por ejemplo Por ahí está Luis Rodríguez Viejo conocido Nuestro Y otro En estos años Y acá en Venezuela Venezuela fue una patria Ancha para muchos Compatriotas En años de siglo Que se refugiaron acá De todo tipo Entonces Pero además Hoy Porque no solo puedo Tener un sentido filosófico Para mirar la vida Como gobernante De mi pequeño país Pequeño en gente Muy grande en recursos Me tengo que preocupar Por la suerte De mi gente Y no hay En el contexto De América Latina País más complementario Con el mío Que Venezuela Porque nosotros Somos demandantes De energía Y vendedores De comida Nuestra primera Deportación Es carne Nuestra segunda Son granos Los grandes granos Tercero arroz Cuarto leche Y así seguimos Y qué cosa es Lo que más compramos Petróleo Entonces Es casi natural Que el Uruguay Económicamente Debe buscar Tener una relación Eficaz Eficiente Y estrecha Con la economía Venezolana Es decir Aparte de las ideas Hay un interés Y no hay que disimularlo Tampoco Más que una entrevista Hoy en Cruces de Palabras Tenemos un espacio Para escuchar Al presidente De Uruguay Pepe Mujica Quédese con nosotros Ya volvemos Líderes latinoamericanos Y caribeños Convergen en la cuna Del libertador Simón Bolívar Por la unión Soberanía E independencia De nuestros pueblos Reunión extraordinaria Petro Caribe Alba Caracas 9 de enero De 2013 El 7 de octubre El pueblo venezolano Ratificó a su comandante Presidente Para el periodo 2013-2019 Y hará respetar Su voluntad Y el próximo periodo De gobierno No comienza El 10 de enero Del 2013 Comienza Hoy mismo El nuevo ciclo De gobierno Este jueves 10 de enero A las 10 de la mañana Ocuparemos Las calles De la capital De la patria A las afueras Del palacio De Miraflores Para defender La constitución Defender La democracia Defender La revolución Y la paz Chávez Es el pueblo Nosotros Somos Chávez Partido Socialista Unido de Venezuela Estamos en cruce de palabras Hoy con el presidente Del Uruguay José Pepe Mujica Hablaba usted Presidente De esa relación Complementaria Si se quiere De Venezuela De Uruguay Pero como puede Apoyar el Uruguay A Venezuela En esta circunstancia En este momento Bueno Lo que más Tenemos para recomendar Que hay que tener serenidad Y que la vida Nos enseña Una cosa Bastante simple Siempre Hay lugar Para levantarse Y volver a empezar Y creo que Las grandes causas Van más allá De los hombres Circunstanciales Que podemos Y tal Y deben De trascentarse En esfuerzos Colectivos Y creo que Los más Los mejores Dirigentes Son aquellos Que cuando Se tienen Que ir Dejan Un conjunto De compañeros Que los aventaja En el correr Del tiempo Porque la vida Es por venir Entonces Veo Venezuela Que está Convulsionada Pero es un país Que ha hecho Como 14 15 lesiones O 16 En 12 Hace 14 14 años A cada rato De lesiones A cada rato A uno le cuesta Mucho entender La idea Es decir Decisión de la gente Ahí Permanentemente Y eso Y eso Se ha cuidado Mucho Entonces Yo confío Ampliamente Que las instituciones Venezolanas Van a funcionar Y van a tomar La decisión Que tengan que tomar Creo que La huella Que ha hecho Chávez Es muy honda Y ojalá Que pueda Superar El mal Que tiene Adentro Pero si no lo supera La vida Continúa Y los venezolanos Tienen que mirar La historia Hacia adelante Porque no se vive Ni de nostalgia Ni de recuerdo Se vive De porvenir Y ustedes tienen Un país Maravilloso Con posibilidades Maravillosas Y se deben A sus hijos Y a las nuevas Generaciones Que vienen Porque el mensaje De amor Es un mensaje De porvenir Frente a ciertas cosas Que la vida Nos impone No tenemos otra cosa Que aceptarla Pero volver a empezar Entonces Yo le quisiera Transmitir Una visión adulta Una visión madura En un momento De incertidumbre Y en un momento De angustia Que tiene la gente ¿Hay amenazas? Siempre hay amenazas La vida Está llena De amenazas ¿Cuáles Identifica usted En este momento? Las amenazas La amenaza Peor Que existe Para los Hombres y mujeres De mi bando De la izquierda Sí señor Es algo que se llama Unidad La unidad Es una piedra Preciosa Que hay que cuidar Y eso significa Que cuando uno No está convencido Igual hay que pelear Por la unidad Hay que Morderse Y acompañar Porque si no Las mejores causas Se hacen Triza Los hombres Los hombres somos No somos dioses Somos un conjunto De pasión Ya nos enredan Las cuestiones De poder Ya nos enredan Las ideas No somos santos No tenemos Que idealizar Pero hay que Apuntalar El funcionamiento Colectivo Hay que hacer Confiar en los compañeros Y que los compañeros Nos ayuden Porque cuando estamos De jueces Somos mejores Que cuando estamos De actores Entonces Hay que acudir A que los compañeros Nos juzguen Nos pongan en vereda Y nos corrijan Y nosotros también Corregirlos a ellos No hay que temerle A eso Pero hay que mantener Una unidad de rumbo No hay que herirse No hay que lastimarse Y por momento Hay que tener capacidad Hasta de olvidarse ¿Por qué? Porque lo que vale Es la causa Es lo que va a quedar Lo que le va a quedar A los otros No nuestra Nuestra cuestión personal Porque si tú Terrimas demasiado A cualquier ser humano Como decía alguien Para las ayudas De cámara No debe haber Ningún hombre grande Porque si lo miras A cualquiera Con la lupa Le vas a encontrar Tal y cual De feto No hay dioses Pero lo que nos ennoblece Es el camino Cuando elegimos Una causa Que vale la pena Que nos da contenido Y yo creo que Que la otra cosa Es la paz La paz Cada vez que en América Andamos a los tiros O recorrimos El camino de los tiros Lo único que hacemos Es ir para atrás El camino de la paz El camino de construir El camino de laburar Y el camino De cuidar Las instituciones Que se dieron Y hacerlas A veces Como las instituciones Crean problemas Y dificultades Nos parece Que puede haber Un camino De un atajo Que es más sencillo Las veleidades humanas Necesitan El freno De algunas instituciones Que nos encuadren Y que nos amparen Entonces Yo creo que ya Venezuela generó Un conjunto De transformaciones Que no debe Temerle la libertad Usted habla En sus respuestas De la siembra De Chávez Y particularmente Ha hecho referencia A la siembra En Venezuela Esa siembra También Hoy en América Latina El motor Chávez Para la integración Perdón Le tengo que contestar Como un viejo asiático Que una vez Le fueron a decir Que es un hombre Bárbaro Porque manejó Mil millones de personas Y ha transformado En la humanidad Y el viejo Oye se le dijo Usted está equivocado Mis reformas Apenas llegaron A las afueras De Pekín Este China es una nación América Latina Tiene un Un montón De problemas Un montón De problemas Y un montón De desafíos Por delante Tenemos una lucha Que yo creo Que va a durar Mucho tiempo Chávez y su tiempo Es una etapa De eso Van a tener que venir Otras etapas Se está conformando Una civilización Distinta Los muchachos Hablan ahora Se conectan En el mundo entero Por internet Tienden a escuchar La misma música Pertenecen a otro tiempo Viajan Van para un lado Y para el otro Se enganchan A la una En tal lado En tal otro Nosotros Tenemos una conciencia Del estado nacional Que ha conformado Nuestra cultura Nuestro plafón Los muchachos Del futuro Estarán tan prendidos Al estado nacional Como nosotros Tengo mi desconfianza ¿Verdad? Y esas cosas Están Están ahí latentes Yo no tengo La piedra filosofal Para ver lo que va a pasar Lo que tengo claro Que los latinoamericanos Para mantener La vigencia De nuestros países Necesitamos un alero Que nos proteja Y el alero De andar juntos El alero No es que cada país Pierda su identidad Es que Para conservar La identidad Tenemos que tener La sabiduría De componer Un conjunto ¿Por qué? Porque el mundo Se está organizando En gigantescas unidades China Es el estado Multinacional Más viejo Que hay arriba De la tierra Allí hay como 40 naciones La India Por el estilo Europa Dentro de unos días Tenemos que discutir Con Europa El Mercosur Si vamos O no vamos A hacer Acuerdo Comercial Y en qué términos Hasta dónde llega La voluntad política Y tenemos que hablarle Como bloque Bueno Ese es el mundo Que va a venir Yo no soy De ese mundo Yo soy del mundo Nacional Y mucha parte De nuestra cultura Es eso Pero será eso Lo que va a perdurar En el porvenir Tengo mi duda No tengo duda Que tengo que hacer Una breve pausa Ahora en cruce de palabras Quédese con nosotros Aquí Reflexionando Yo diría Que más filosofando El presidente del Uruguay Ya volvemos Estamos en cruce de palabras Hoy con el presidente Del Uruguay José Mujica Que se encuentra En la ciudad de Caracas La capital de Venezuela En los segmentos anteriores De nuestro programa Hemos escuchado Sus reflexiones Acerca de Venezuela Del papel de Chávez De la integración Y en estos últimos minutos Hoy de este espacio Vamos a preguntarle Por otros aspectos En este caso Más íntimamente relacionados Con declaraciones Que ha dado En otro momento Con su propio país Con circunstancias políticas Del Uruguay Presidente Usted ha dicho Vivir con poco ¿Tiene eco De esa postura? No En la época que vivo No Este Un viejo autor Dijo Que el imperialismo Era la última etapa Del capitalismo Yo discrepo La etapa que yo conozco Se llama El consumismo Que puede ser La etapa final De la civilización humana Si seguimos Tirando Tirando Y tirando Y tirando Y tirando Y agredimos La naturaleza Y después Nos preocupamos De los problemas Ecológicos El problema Ecológico Es consecuencia Del despilfarro De cosas Yo no hago Podrismo No hago monumento Por la pobreza Me indigna El despilfarro El gastar Cosas inútiles El gastar Energía humana Pero no es novedoso Lo que planteo Mi definición De la pobreza Es de Seneca Hay que ir a leerlo A Seneca Allá en el fondo De la historia Este Esta es una vieja Porque Lo vuelvo a repetir Cuando tú compras No compras con dinero Compras con el tiempo De tu vida Que tuviste que gastar Para ganar ese dinero Y si ese dinero Te cayó del cielo Por fruto De una herencia No tengas duda Que alguien Gastó tiempo De su vida Para que ese dinero Se acumular Quiere decir Que cuando tú Estás comprando Estás comprando No con monedas Con tiempo De vida Humana Entonces En este mundo No hay que vivir De garrón A costillas A los demás No hay que Ser parásito Entonces no tenemos Que tener una cuota De trabajo Pero la vida No se hizo Solo para trabajar La vida Es corta La vida Hay que vivirla Y para vivirla Hay que tener tiempo Y tiene que ser tiempo libre Ahora si tú Trabajas ocho horas Y además Después te consigues Otro trabajo Y otro trabajo Y a tu hijo No lo puedes ver Y a tu querida Tampoco Y dale Y al final Terminás Hecho un viejo Reumático Y se te fue Y se te fue La vida Y eso es Cuando yo digo A la gente Viviendo El equipaje Es sentido común Entonces Pero bueno La gente La enloquecen Pague cuota Compre Pin Pan Le parece Que es más feliz Presidente La extracción Minera En América Latina Le plantea Un reto A los gobiernos Progresistas De nuestra región Si Sin duda Sin duda Que le plantea Este Tenemos que sacar El mayor partido Que podamos Y a veces No tenemos Ni la tecnología Ni la ciencia Ni los mercados Entonces tenemos Que compartir Pero cuidado Si se hacen Las cosas Bien Hay un margen De cosas Que se pueden hacer Cuéntenos Si Si tú haces Un pozo Cielo abierto Pero tienes La precaución De que saca El edafón La parte de arriba La pones Acostado Y cuando Acumulaste La escoria Lo que te sobró Lo vuelves A rellenar bastante Vuelves a poner La tierra Que Que había sacado De arriba Es decir La parte agrícola Le plantas Arbolito Etcétera No tienes Un sueldo Yo he visto Hasta rollos Cambiados De cruce El hombre Puede destrozar Mucho Pero el hombre También Puede cuidar Las cosas Entonces Creo que La naturaleza La tenemos que usar Pero cuidándola Esa es la cuestión Y no Dejándolo Como un basurero Y tirado A la marchanta Este Hemos hecho Muchas cosas Por el afán De andar rápido Y ahí armamos Un desastre Mira En el Támesis Que es donde Arrancó La era industrial Hace 50 años No había pescado Ahora hay pescado No se pueden comer Todavía Pero hay pescado Es decir El hombre Tiene capacidad De recuperar Y de cuidar Pero Y aquí está El pero Si seguimos Dándole manija Al hiperconsumo Y que dure poco Y tirando Y haciendo cosas Porque el problema No es ese El problema Es que el consumo Se transformó En el motor De la acumulación Capitalista Para poder ¿Cuál es la tragedia De todos los gobiernos? La economía Tiene que crecer Para que crezca La gente Tiene que consumir más Y hay que gastar más Y si se llega A parar el consumo Tenés una tragedia ¿Por qué? Porque no somos capaces De acortar La hora de trabajo Una cantidad de cosas Bueno En lugar de discutir De ecología Tendríamos que discutir De alta política El desastre ecológico Es consecuencia De que la política No está gobernando El mundo Sino que el mercado Está conduciendo El mundo Lo que está fallando Es la política ¿Por qué? Porque ahora Necesitamos pensar Con un criterio Y con una visión Planetaria Y estamos Lejísimos De eso Son temas Que no son Para un ratito Pero Perdóname Aunque la gente No entienda O se quede Con muchas dudas Es mejor Que se quede Con las dudas Y salir De la manija De los lugares Comunes Presidente Usted En otras entrevistas Leía hoy Buscando Algunas de sus declaraciones Frente a temas Particularmente Del Uruguay Pero también En sus intervenciones En escenarios regionales Ha dicho Que esta parte Del mundo Esta América Latina Está en medio De un fuego cruzado Y eso me generó Inquietud Yo quisiera Escucharlo a usted Sobre eso Mira El mejor cliente Que tiene Brasil Se llama La República Popular China También la Argentina También el Uruguay Y está creciendo Y cada vez más En el mundo En el mundo En el cual Nosotros nacimos Está cambiando Aceleradamente El primer demandante Por lejos Empieza a estar En Asia Y esto se va A incentivar En los años Que vienen Quien compra más A la larga Es quien más Quiere vender En el mundo En el que vivimos Europa Está preocupada Con su digestión Mirando para otro lado Nosotros no podemos Rehuir Ni debemos De rehuir Esa relación Comercial Con China Que nos está Favoreciendo Porque le ha Dado valor Por encima De lo que valían Las cosas Hasta antes Hay una fuerte demanda Pero tenemos Que darnos cuenta Que tenemos Que equilibrar Esa potencialidad Por eso Cuando digo El fuego Cruzado Es lo siguiente ¿Qué va a pasar Con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar Con Europa? ¿Hasta cuándo Se van a resignar A que precisamente A lo que consideraban Un potrero De ellos Llega Una nueva magnitud Que es El peso De China ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar En este mundo? Bueno Yo creo que nosotros Tenemos que manejar Una interdependencia Para mantener Nuestra independencia Lo más inteligente Que podamos Tendremos que negociar Con Europa Si es posible Seguir negociando Con China Pero cuidarnos Del abrazo Del oso ¿Verdad? Y para eso Tenemos que discutir Y tenemos que estar juntos Porque aún Los países más grandes Brasil El gigante Brasil En ese mundo Es nada Presidente Se nos acaba el tiempo En este contacto Para cruce de palabras Pero para cerrar Yo quisiera Preferirme Un poco Y escucharlo Por supuesto Frente a lo que Comenzábamos Cuando arrancábamos Esta edición especial De nuestro programa A la luz De De Una persona De mi edad De 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 los intereses De esta generación Resulta Impresionante La amistad De un viejo guerrillero Y un soldado Caribeño Un viejo guerrillero Del sur Y un soldado Caribeño Si Pero Cosas veré De Sancho Si vivieras Este No 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 De eso Cosas de esas Ahí pilan Este No crea Tengo amigos Todos que fueron Mis carceleros Soldados rasos Soldados rasos Que cuando uno Estaba tirado En la soledad De un calabozo Eran capaces De De traerle Un frasquito Con grapa O Un par de tabaco Para fumar ¿Está? Algunos de ellos Son Mis amigos Hasta hoy Y no eran Por cuestión Ni ideológica Ni política Ni nada Por el estilo Era por humanidad O traer un par De manzanas Cuando uno Hacía dos meses Que no comía Una fruta De esos De esos soldados Rasos Eh Conocí En el ejército Que me tuvo preso Así que nada Es tan Nada es tan negro Como negro absoluto Ni nada es tan blanco Todo es ponderado ¿Cómo no voy a poder ser amigo del chat? Gracias presidente Gracias Gracias a ustedes Por haber estado con nosotros En este Cruce de palabras Realmente Escuchando las palabras Del presidente de Uruguay José Pepe Mujica Continúe con la programación De Tele Sur La señal informativa De América Latina Gracias